Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por abrir tu corazón! ¡Por que me portes y me das tu amor! ¡Madre! 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 madre 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 Salimos tanto en su burro, mamá panita. Salimos tanto en su burro, mamá panita. Y a la sobra de los auses, siguió arango. Y a la sobra de los auses, siguió arango. Se va para el callejón, camino de zarandango. Se va para el callejón, camino de zarandango. Mamá Juanita, para el guayabo, para hacer regir, ella se va, yo le encargaría, rica chacaca, el rico dulce, ella se va, mamá Juanita, para encargar, para el guayabo, ella se va, yo le encargaría, rica chacaca, el rico dulce, ella se va. Ella se va, ella se va.